La Asociación San Ginés organiza en estos días, a través de su Delegación de Juventud, una serie de talleres infantiles y cuentacuentos pensados especialmente para los más pequeños de la localidad. Estas actividades tendrán lugar el viernes 30 y el lunes, día 2 de enero, en la Plaza de España. El viernes 30 dará comienzo a las 5 y media de la tarde y el lunes, día 2, se llevará a cabo a partir de las 12 de la mañana. Los pequeños que asistan podrán disfrutar de talleres como el maquillaje, dibujo, témperas y muñecas de lana, así como diferentes juegos tradicionales y un cuentacuentos de títeres. Habrá, además, un pequeño servicio de ambigüe en el que los padres y sus hijos podrán reponer fuerzas con chocolates, tartas y bizcochos a un precio simbólico de 1 euro.